Alberto, mira, aquí hemos hablado de España y siempre hemos separado, distinguido al pueblo español con las élites del poder económico y del poder político en España. Sin embargo, la élite en España no se ha portado bien con México ni con nuestro pueblo. Primero porque han abusado, han sacado ganancias exageradas de México. Se han metido en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Una vez le dije al presidente de Iberdrola de que era ofensivo el que su empresa haya contratado al expresidente Calderón. Entonces por eso la pausa, que es buena para todos. Esto no significa ruptura, no es que no haya relaciones con España. España es el segundo país en inversiones en México y lo va a seguir siendo. Y los empresarios españoles van a tener siempre apoyo y respeto del gobierno nuestro. Sí, hay un comportamiento ético. Sí, no, se apuesta al influyentismo y a la corrupción. Ahora, hablando de que en las mañaneras se trata el asunto de España, pues quienes promueven el acuerdo en contra nuestra por el asesinato de periodistas, los promotores principales son españoles. Entonces, vámonos respetando. Ahora con el embajador Quirino, la recomendación desde que actuemos con respeto al presidente de España, al rey, que no se meta en cuestiones partidistas. Y tenemos muy buenos amigos allá.